hola qué tal con francisco por acá chiquillos y el día de hoy como pueden ver andamos en una cacería de conejos como les había dicho hace un tiempo atrás cuando les pregunté en la encuesta que es lo que querían ha estado bastante difícil chiquillo poder hacer la cacería porque hemos estado saliendo por cortos tramos en cada salida fueron dos o tres días más o menos que estuvimos realizando la cacería y tiros tampoco hay mucho así que bueno está lo mejor que lo mejor que pudimos hacer en este vídeo y nada chico está entretenido igual bastantes conejitos cayeron nos encontramos rezando la cacería con el argus es la primera el primer vídeo que voy a hacer cazando conejos con él así que nada más que decir chiquillos espero les guste el vídeo y vamos adelante y también recuerden que tengo a la venta los accesorios chaqueta foco linterna y usted me pueden hablar al whatsapp que va a estar escrito aquí abajo y nada más que decir chiquillos gracias por el apoyo como pueden ver cabrón lo hermoso de la naturaleza camino a la cacería nos encontramos con este exemplar miren ve ahí está y hay unos maldadosos que les disparan ojo hay que cuidar estas cuestiones cabrón estos animalitos hay que cuidarlos hay de más cerca miren ve medio ajo bueno te parece un amigo que tengo yo ooooh hermano ... ¡Oh, no! ¿Muchas tiras? ¡Ss! Buenas, buenas. En plena cabeza con el arbus... ...45 hacia arriba. Y ya está. ¡Es un tiro precisoso! Un tiro operado. Oh, cayó, hermano. Sí, sí, lo vi ya. ¿Ya? Sí. Buena. Oh, hermano. No, 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 no. ¿A dónde fue el pencazo, hermano? ¿A dónde fue el pencazo? Fue para el de ti, hermano. Buena distancia, sí. Preguele. Casi en la limón, aquí. Buena distancia, sí. Sí, está bueno. No, no, no. No, no. dale no oh 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 si dale voy a matar a mi yo voy corriendo esto atrás lo viste ah 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 oh mano seco no lo puede oh 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 mano seco no lo puede oh 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 hermano estaba mirándome de frente ahí está ahí está me estaba mirando de frente hermano se lo vegué pero no te lo alcance tenías tu fuego cuadrado para nombrarme si venga Francisco buscando al conejito me mató ah ah parece que lo pilló parece que lo pilló ah 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 Fue un tiro buenísimo Lo mismo que he contado unos 40 pasos Buen tiro Justo donde yo quería pegarle Voy a tener que guiarlo Vamos a ver, todos los cachetes en la carne Buen mano Oh compadre La liberecita cabrón Con el Argo 45 Pegarle Dale no más Bueno chiquillos ya estoy concluyendo el video Fueron varios los tiros que realizamos Fueron tiros buenos también Tiro bastante bueno Lo que sí hoy día me pasó algo súper extraño Como en otras ocasiones también me ha ocurrido Donde se me ha atravesado como un No sé, es como un animal negro No sé, no sabría explicarlo Pero es bastante raro el animal Y no sé Me gustaría que ustedes pusieran en los comentarios Que les ha pasado también Que se les ha cruzado algún animal Que no es común Bueno yo asimilo que un animal No sé en realidad que será Así que No sé Me gustaría que dejarlo en los comentarios Si es que les ha pasado algo Me ha pasado algo paranormal En la cacería Y nada chiquillos Espero les guste el video Apóyenlo Suscríbanse al canal Denle me gusta Comenten Compartan Y nada más Que decir chiquillos Que Darles las gracias para todos Por Por el apoyo inmenso que me dan Y eso Me encuentro acá con Con el hombre de la máscara Hoy día Estuve realizando unos tiros con el Argus ¿Qué te pareció el reflex ese? No, letal Letal Tiro a A muy buena distancia Te ve este Unos tiros a buena distancia Donde Se le llegaba a salir El cototo en la frente Si Estuvo un buen tiro Así que Chiquillos Nada más que decir Que tengan una buena casa Y Nos vemos en un próximo video Chau 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 Chau